No sé si es eso, creo que es eso, o sea, preocupaciones, no sé si la depresión se está reflejando en eso, no sé si es depresión o es tristeza o algo así, pero me despierto 6, duermo 7, duermo 8, duermo 9, 10, o sea, me despierto, duermo, 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 no paro de dormir. Madre, qué difícil es a las mañanas para mí, entonces no me he pasado esa mierda, o no he descansado únicamente en mí la responsabilidad, o no sé, o era como una forma de anestesiarme y estar solo me tienen este va y ven, este subio bajo emocional. Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with, hoy me quedé jato.